Buenas tardes, aquí nos encontramos aquí con mi amor ella está trabajando haciendo aretes para este fin de semana mirenla como es que trabaja, aquí mire está enfocándole lo que está poniendo ahí a lo que es la elaboración de los aretes, como pueden ver ahí mire ya tiene varios ok, tenemos ahí el material todo suelto, todo parte por parte, que es lo que lleva, aquí como pueden ver tengo todo en fila, todo el chacirón aparte de allá también tenemos lo que son las pulseras, puedes mostrar una pulsera por favor, de color, de las chiquitas ahí agarra el puño estas todavía no están terminadas, todavía no estas si ya están terminadas, estos ya están terminados estas están terminadas, a ver si, así quedan ay, que hermosa, mira y aquellas son las que no están terminadas si, estas no están terminadas son para las niñas para las niñas y este es el que tú hiciste ajá no, pero estas tampoco están terminadas ok pero si, yo no terminada van a quedar así como esta a ver oh, que hermosa, mira que bonita ok ok y aquellos materiales que tienes allá, de qué son son diferentes cristales oh, son cristales las pulseras oh, sí oh ok saludos saludos a la familia saludos saludos hola, se dice hola hola así es como trabajamos, mira desde aquí todo el material que tenemos estos aquí hay pieza por pieza en estos vasitos mira todo lo que se usa ajá ok ok como pueden ver aquí en la sala de de donde vivo yo es donde trabajo mira aquí tenemos el aire porque está muy caliente ok ok diles adiós adiós gracias gracias